Los ingresos que percibe el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social por concepto de pago de seguro facultativo integral y por invalidez, vejez y muerte, podrían verse reducido este año 2019 en 12 millones 320 mil córdobas, con la salida de al menos 11 mil asegurados bajo este régimen. Por eso mi petición es de que todas las personas que reciban su pensión deben recurrir de revisión, porque se hace necesario que esta reforma se replantee, de que realmente haya un cambio fuerte, porque esto está impactando en los empleadores y está impactando en el 96% de los cotizantes que tienen salarios iguales o inferiores a 15 mil córdobas. El 96% de los cotizantes tiene salarios iguales o inferiores a 15 mil córdobas. Por lo tanto, esta reforma realmente está haciendo duramente golpeado la clase trabajadora y por eso es que realmente consideramos que esta reforma de febrero del 2019 debe de ser replanteada. Según Manuel Ruiz, experto en seguridad social, la reciente reforma que sufrió a inicio de este año la Ley de Seguridad Social, en la que se incrementó el pago de seguro facultativo del 10% al 14% y del 18.25% a 22.55%, fue el detonante para que los trabajadores informales decidieran darse de baja a los beneficios que ofrece el seguro facultativo. Que si usted estaba afiliado, a manera de ilustración, pagando 800 córdobas, porque estaba pagando sobre una base de 8 mil córdobas del seguro facultativo, de 8 mil córdobas, entonces pagaba 800 córdobas. Ahora va a pagar 1.120 córdobas porque va a pagar el 14%. Esto hace que según los cálculos que hemos proyectado para el 2019, se van a desafiliar de esos 59 mil afiliados que existían el 31 de diciembre del 2018, se van a desafiliar en el 2019 entre el 18 y el 20%, que son más o menos unos 11 mil trabajadores que están pagando su seguro facultativo y que van a dejarlo de pagar. Datos del anuario del INSS reflejan que la institución en el año 2017 contaba con un total de 913 mil asegurados, del cual 155 mil estaban en la categoría de seguro facultativo. Ya en el 2018, esa cifra se ubicó en 59 mil. Y al cierre del año 2019, se prevé que el total de asegurados ronde los 48 mil. Es decir, en un periodo de tres años, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social perdería al menos 107 mil asegurados bajo el régimen de seguro facultativo. Jimmy Romero, VozTV.